Vamos a ver lo que es el rango. El rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes. Tú vas a trabajar mayormente con matrices cuadradas, pero bueno, para cuando no trabajes con matrices cuadradas. Aquí te viene, por ejemplo, esta. ¿De esta matriz cuál es el rango? ¿Tú puedes obtener esta a partir de esta? No. Pues entonces el rango de esta es 2. Ahora, si yo te pongo esto, esta es el doble de esta. Así que tú puedes obtener esta a partir de esta. Pues el rango es 1, porque solo hay una fila independiente. Esta depende de esta directamente. Con la de 2 es fácil, es muy fácil. Porque lo único que tienes que hacer es mirar si una depende de otra. Ahora, si tú no lo supieras, esto te lo he puesto de ejemplo. ¿La primera es linealmente independiente? ¿Eh? ¿La primera es linealmente independiente? Independientes. Estas dos filas son linealmente independientes. Y aquí la segunda era linealmente dependiente de la primera, o al revés. La segunda es doble de la primera o la primera a la mitad de la segunda. Son linealmente dependientes. Linealmente es que tú lo multiplicas por un número y te da la otra. ¿Vale? Pero cuando son dos. Cuando son dos es fácil. Cuando son dos y no lo ves, ¿qué hace? Siéntate que yo te pongo esto. ¿Qué hago? Pues lo hago por Gauss. Reduzco esta con esta. ¿Vale? ¿Qué tendría que hacer aquí? Para poner aquí un cero. Pero una de las dos tiene que conseguir que sea todo cero. Da igual. Todo cero no. Que aquí hay un cero por lo menos. ¿No debe de factorizar que no lo entiendo? A ver factorizar. Pero una si sería de algo dos. Si tendría que hacer que... No lo sé. ¿Cómo es de esto que se parezca un sillón? No lo sé. Yo voy a hacer Gauss. Voy a hacer... F2 menos 2 es F1. ¿Vale? Esta menos 2 por esta. Que da cero. ¿Sí o no? Cero. Esta menos 2 por esta. Cero. Esta. 4 menos 2 por 2. 4 menos 4. Cero. Esta. Menos 2 por esta. Cero. ¿Qué? Ajá. Porque hay una fila nada más realmente. No hay dos. Hay una. Porque está la misma que esta. Con el Gauss lo que quieres hacer es que una fila te sea... ¿Qué? No entiendo el objetivo. ¿Qué? El objetivo es ver si esta fila es todo cero. Si es todo cero, solo hay esta. ¿Y cuándo sé? ¿Cuándo tengo que...? Siempre. Por ahora siempre. La única forma de saber rangos es hacer Gauss. Por ahora. Por ahora. Ahora si te pongo esta. Si yo te pongo esta, pues tú me haces... Lo mismo. En principio. Tú lo haces igual. Pero ya no da todo cero. Esta fila no depende linealmente de esta. Entonces tiene rango 2. Porque hay dos filas que son distintas. Si es que no me ayudas a decir el examen... ¿Vale? ¿No lo han puesto? Sí. ¿No había o no? Pero sí, pero digo... ¿Qué? Cuando tienes que dar... No sé, dos casos de Gauss, por ejemplo... Ahora vamos a las de 3. ¿Estás entera de las de 2? Sí. Fácil. Ahora vamos a las de 3. Es que lo que me... Lo que duro es de cuando tengo que dejar de hacer Gauss. Porque no sé si me puede dar 0. O si sigo multiplicando. O si sigo... Aquí solo tienes que hacer a una vez las de 2. Las de 3 tienes que hacerlo dos veces. Claro lo vamos a hacer. Sí, sí. Claro lo vamos a hacer. No te puede quedar que a la primera te des cuenta ya. Pero no es lo normal. Vamos a hacerlo ahora.